Creo que debo comenzar por olvidarte. Espero poder hacerlo ahora que no conozco tu cara, ni tu voz, ni tu nombre. Yo también tengo un punto débil, un lugar que al ser tocado habilita las tormentas de mi sangre y destruye de un suspiro las órbitas de todo cuanto da vueltas alrededor de mi corazón. Cae el cielo interior y yo por completo cedo a la captura. No es fácil dar con él. Solo sé que está escondido, quieto y vigilante en algún lugar de tu cuerpo. Pones tus pies descalzos sobre los míos. Bailamos por donde voy, aunque en realidad tus ojos nos van llevando. Si vienen por mí, escóndeme dentro de ti. Diles que me fui a un lugar cerca del mar, de donde prometí no volver y no habrás mentido. Mujo tus pies en el tintero, la hoja blanca esperando poesía. Mujo tus pies en el tintero, la hoja blanca esperando poesía. Mujo tus pies en el tintero, la hoja blanca esperando poesía. Mujo tus pies en el tintero, la hoja blanca esperando poesía. Mujo tus pies en el tintero, la hoja blanca esperando poesía. Mujo tus pies en el tintero, la hoja blanca esperando poesía. Mujo tus pies en el tintero, la hoja blanca esperando poesía. Mujo tus pies en el tintero, la hoja blanca esperando poesía.